Antes los golpes comandos se daban en los bancos, ahora en las perfumerías. Esto es en Río Gallegos, en Barrio Belgrano, en Río Gallegos, en el sur de nuestro país. Mirá acá, mirá adelante, ahí adelante, el que está con una bolsita metiéndose en esa bolsita todos los perfumes que tiene para llevarse. Mientras el otro está llevándose la plata de la caja, pero la imagen hay que centrarla ahí. ¿Cuánto sale un perfume hoy? ¿Cuánto sale un perfume en el mercado formal? Cuando vos vas a una perfumería, ni te hablo de un aeropuerto, nada de eso, no. Te hablo... Tradicionalmente, cuando vos querés comprar un perfume, ¿cuánto lo pagás? Y un perfume de marca está caro, ¿no? Es de 10.000, 15.000, 20.000, para arriba, 40, 50.000 pesos. Lo que hicieron acá en este robo, particularmente, por eso me llamó la atención, es que apuntaron directamente a llevarse los perfumes más caros. Una vez que cargaron casi 25 perfumes de marca, vamos a hacer un promedio, hace un promedio de 25 perfumes por 30.000 cada uno. Fijate el volumen de dinero, eso después se vende en redes sociales o se revende en otros comercios y te haces de plata fácil sin poder rastrearla. Digo, fíjate cómo va la mirada, esta es una mirada de los delincuentes, obviamente, que analizan qué robar, porque comúnmente un robo tradicional, ¿qué es? ¿Ves? Entrás acá, te llevás la plata y te fuiste. No, acá le apuntaron a los 25 perfumes. Si no es alguno más quizá, mirá, fíjate, fíjate. Empieza y mira, va mirando cuál es esa garra, mirá, va mirando. Es interesante, ¿no? Es interesante el análisis que hay que hacer, porque después estos perfumes se venden y uno los compra un poco más barato, pero claro, ¿a dónde? En el mercado negro. No, no, no.